¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por quedarse en la programación de Expresa TV, gracias por estar en este programa de Contrarreloj, donde usted ya lo sabe, como le ha sido esta tercera emisión, no será la excepción de hablar de temas importantes que han sido tema de conversación en los últimos días, en las últimas horas, no solamente en Celaya, sino en todo el estado de Guanajuato. Y como cada noche, pues le doy la bienvenida a nuestros amigos, por supuesto, y también periodistas invitados para este día de Contrarreloj. Inicio con los amigos a la distancia, los periodistas, mi estimado Pepe Baez, de Grupo Imagen. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, Vic, Miquel, Miguel, mi querida Meto del equipo, al equipo de producción de Expresa TV. Un abrazo muy grande y, desde luego, con mucho cariño a todos nuestros televidentes. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Pepe Baez. También a la distancia está Miguel Puertolas, de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Saludos a mis compañeros, saludos a todo el público. Y bueno, como siempre, un gustazo de poder estar con ustedes aquí, en este Contrarreloj, donde seguramente los temas que estaremos platicando son de mucho, mucho interés para todos los que nos están viendo en este momento. Abrazo a todos. Doy la bienvenida aquí en el estudio a mi compañera América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Un gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes esta noche. Y estaremos analizando varios temas importantes para el Estado de Guanajuato y el país. Y bueno, vamos a iniciar este programa de Contrarreloj, hablando de lo que ocurrió el día de ayer aquí en Celaya. Estuvo el gobernador del Estado y no estuvo solo, estuvo acompañado del secretario de Gobierno, perdón, estuvo con el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez. Estuvo también con el alcalde, Javier Mendoza Márquez. Pero lo más importante, estuvo con la empresa, esta empresa española, CIBE, que será la encargada de llevar hasta esta zona del Bajío, el llamado Puerto Interior 2, o como ya se le nombró el día de ayer, la Puerta Logística del Bajío. Y con esto vamos a arrancar esta noche platicando sobre los alcances después de más de 30 años que se ha estado impulsando este punto logístico para el Estado de Guanajuato, para la zona del Aja Bajío, como es el Haya, los Apaseos, Comón Ford, toda la parte también de Salvatierra, Tarimoro, será un detonante importante. Y me gustaría escuchar su opinión al respecto de ello, mis estimados. ¿Qué opinan sobre esta consolidación de la Puerta Logística del Bajío? Iniciamos con mi estimado Miguel Puertolas. Bueno, Víctor, yo creo que Guanajuato se refrenda con esta inversión de aproximadamente 2.500 millones de pesos solo para iniciar este proyecto, bueno, su vocación de ser el centro logístico del Bajío. Habremos de recordar que esto tiene que ver con una planeación estratégica que no es de hoy. Inició hace 30 años con el famoso Plan Guanajuato Siglo XXI, en donde en primera instancia se habló del Puerto Interior, que hoy se encuentra en el municipio de Silao, y que además en algún momento era un proyecto de hombres de poca fe, porque habremos de recordar que aquí se le llegó a decir el muerto interior, porque todo el mundo veía un terreno amplísimo donde supuestamente iban a instalarse algunas empresas. Hoy es un pueblo de desarrollo importantísimo, que además le ha dado la posibilidad a Silao de ser el municipio con ingreso per cápita mayor del Estado, uno de los más grandes de México. Entonces yo creo que va a contribuir sin duda al desarrollo del municipio de Celaya. Yo creo que viene a ser también un detonante para muchas empresas en este sector o en esta zona de la República Mexicana, donde especialmente empieza a detonar el tema de la industria aeroespacial y donde se confluida poco a poco el tema de la industria automotriz, que bueno, pues esto sin duda son los ejes principales del desarrollo económico de este polo del Estado de Guanajuato. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que Guanajuato se siga consolidando, como yo te decía, como un puerto logístico importante. Habremos de recordar que, por ejemplo, convergen dos vías del ferrocarril, principalmente de Ferromex y de Canadian Pacific, Kansas City, así como también carreteras importantes, carreteras 57, que conectan al Estado de Guanajuato con el norte del país y con los Estados Unidos. Entonces de entrada yo explotaría esta idea y ya un momentito más veamos el tema de la seguridad que también es relevante en este tema. Mi estimado Pepe Baez, ¿tú qué opinas con esta inversión pues de más de dos mil millones de pesos en esta primera etapa que tendrá esta puerta logística del Bajío? Bueno, más de dos mil quinientos millones de pesos, Miquel Víctor, y realmente creo que pues es esas noticias que dan gusto y dan gusto por muchas situaciones, por muchos factores. Primero que nada, y lo platicaba ayer precisamente en entrevista con Ramón Alfaro Gómez, el secretario de Desarrollo Económico de nuestro Estado y desde luego es la parte de lo que representa para los celayenses. Ya de entrada estamos hablando de, si no me equivoco, son veintinueve cruces ferroviarios de los que se van a librar los celayenses. Esto me parece sumamente importante en cuestiones de vialidad. Seguimos viendo desafortunadamente accidentes al por mayor, unos por irresponsabilidad, otros por visibilidad, lo que sea, pero creo que va a ser algo que va a beneficiar mucho la vialidad en Celaya. Por otra parte, la inversión económica que esto representa y sobre todo en momentos, platicaba yo con Ramón Alfaro, le decía que parece ser que vamos un paso adelante. Hace apenas unas semanas hablábamos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la candidatura de Donald Trump, que hablábamos precisamente de los aranceles en vehículos, de las exportaciones, todo esto. Creo que Guanajuato tuvo un paso adelante para facilitar al empresariado precisamente el poder seguir manteniendo ese PIB, ese recurso tan importante que representa el PIB de nuestro país, lo que representa nuestro Estado. Por otra parte, y creo que con esto me quedo por muy romántico que suene, pero creo que se vuelve a dar una muestra del por qué Guanajuato ha tenido el crecimiento que ha tenido. Insisto, nadie está cerrando los ojos de muchas otras situaciones que nos duelen, que nos pesan, pero creo que Guanajuato ha sido un Estado, y ahí están las acciones, las obras, los números, no lo digo yo, que ha sabido cómo tomar de la mano empresarios, gobiernos estatales, o gobierno estatal, gobiernos municipales, y sobre todo esa confianza de inversionistas. Esto, Víctor, creo que será un detonante importantísimo para la zona de la Jabaquillo, y sobre todo si tomamos en cuenta el prestigio de esta empresa en la que hablabas, que es la que aporta el dinero, pero estamos hablando también de las dos empresas ferroviarias más importantes del país, así es que creo que esto es un espaldarazo para Guanajuato, y es una clara muestra de credibilidad para invertir en nuestro Estado, que a la postre significará fuentes de empleo y desarrollo económico. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Sí, yo creo que hemos estado, los estoy escuchando con atención, y hablamos mucho del beneficio que Celaya va a tener en este proyecto. Yo creo que va más allá, yo creo que viene a beneficiar no solo al municipio, no solo a la región, incluso a toda la República Mexicana, el tener esta conectividad desde las mismísimas puertas de oro del Bajío, yo creo que es un proyecto muy, muy interesante. 21 kilómetros, mi querido Pepe, son los que tiene Celaya de vías férreas, precisamente de esta empresa Kansas City, yo creo que viene a beneficiar en mucho la economía de nuestro país con este nuevo puerto seco. Evidentemente, el primer impacto será para el Estado de Guanajuato, para esta región, pero vendrá a ir en escalada, creo yo. Y a la economía de nuestra ciudad, creo que nos hacen falta estas buenas noticias, y esto viene a ser precisamente una de estas buenas noticias. Así que yo celebro mucho este proyecto, que ya tenía más de 20 años de retraso, lo que era, por ejemplo, el ferroférico como tal, y que este plan, o esta firma que se consolida el día de ayer, se viene a sumar otros proyectos que ya se venían dando, como el puente que se construyó, toda esta intermodal, toda esta zona, hoy va teniendo un poco más de forma de varias acciones y obras que se hicieron como, de pareciera de manera aislada, y que hoy van conjuntándose las piezas para lograr lo que será, pues ya en un tiempo más, este segundo puerto seco del Estado de Guanajuato. Ok, bueno, entonces, en este mismo sentido, también es importante señalar lo que es este puerto, esta puerta logística, lo que mencionaba ayer el gobernador del Estado en algo muy diferente que se han hecho a diferencia de otros estados de la República. Es decir, ayer el gobernador decía que él, en lugar de regalar la tierra, mejor decidió convertirse en socio de estos empresarios para poder llevar a cabo esta puerta logística, y con una inversión 60-40, es decir, 60% la iniciativa privada y 40% el gobierno del Estado, lo cual convierte a Guanajuato como en un pionero, incluso en este modelo de negocio que beneficia tanto a las empresas como al propio gobierno estatal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú, América? La razón, ¿no? Y más allá de... O sea, el tema es importante, pero la razón por la que el gobierno del Estado, o así lo decía el gobernador el día de ayer, la razón por la que decide hacerse socio comercial de un proyecto de esta magnitud es porque si se va a depender en un futuro de las participaciones federales que salen, por ejemplo, de la venta de combustibles, gasolinas, pues entonces no vamos a tener muchos recursos los estados de la República Mexicana. Señalaba y explicaba el gobernador que se tienen que buscar otras fuentes de ingresos para los estados porque... Y ponía el ejemplo, por ejemplo, de los vehículos que cada día son más los eléctricos o cada día para allá va el futuro automovilístico en lugar de que fuesen pues de gasolina y combustible van más a la tendencia electrónica. Entonces todo esto viene a mermar lo que podría ser los ingresos federales y por ende esta repartición de recursos de la federación a los estados. Entonces es como pensar en el futuro que podríamos imaginar a largo plazo pero ni tan largo. Así es. Miguel, ¿tú qué opinas de esta pues versión que está haciendo el gobierno de 60-40 para este tipo de inversiones? Digo, no es un modelo nuevo habrá que decirlo es un modelo que ya se ha aplicado en muchas obras de muchos tipos las famosas asociaciones público-privadas en donde la iniciativa privada en conjunto con el presupuesto estatal se convierten en proyectos y en digamos obras importantes. Habrá que destacar aquí que yo creo que uno de los puntos interesantes en este tema es que no olvidemos que al final el puerto interior 2 como funciona el puerto interior que se ubica en Silao es un parque industrial que genera rentas y que genera ingresos al gobierno del estado que se pueden reinvertir. Entonces esta es una manera digamos inteligente de usar el recurso público en beneficio no solamente de quienes se van a instalar en estos parques industriales sino también en beneficio de las personas porque al final habremos de recordar también que bueno pues hubo la necesidad de muchos gobiernos de todos los gobiernos estatales siendo honestos independientemente del partido político de generar ingresos propios más allá de los impuestos que ya se cobran por la simple y sencilla razón de que hubo un reporte una baja en la entrega no en la inversión pero si en la entrega de recursos federales a las entidades federativas es decir habremos de recordar también que los recursos federales siguieron llegando a los estados sin embargo la inversión fue aplicada directamente por el gobierno federal a través de sus superdelegaciones y no a través de los gobiernos estatales ya pues con la finalidad obviamente que nosotros tenemos ya bien clara que es el tema de restable poder en materia económica a los gobiernos estatales entonces esta necesidad de generar recursos propios lleva a este tipo de proyectos que me parecen muy positivos pero además muy positivo que ocurra en un municipio donde como ya sabemos desafortunadamente la violencia pues ha sido una constante y que obviamente pues esto desafortunadamente ha mantenido en el ojo de la violencia y a las familias pero esto no ha desincentivado la inversión privada como se da en este y además habla de una confianza de parte del sector empresarial hacia el gobierno de Guanajuato en la manera en la que se realizan los recursos de manera tal que se asocian con el gobierno del estado para hacer este tipo de inversiones entonces es bien importante no perder de vista este tema el tema de la seguridad y por qué se sigue invirtiendo en Guanajuato en un momentito más porque ya se me acabó el tiempo en un momentito más creo que podré exponer esta parte Pepe tu opinión al respecto de este modelo que ha estado haciendo el gobierno del estado y específicamente para esta puerta logística coincido totalmente con ustedes creo que hay poco que agregar y me voy más por lo que comentaba Miguel cuando te enfrentas a una situación estamos hablando de una reducción de presupuesto de poco más de 30 mil millones de pesos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que si todo eso lo llevamos bien comentaba Miguel hay algunos proyectos que se canalizan a través de las superdelegaciones pero no todos hay que recordar que se quitaron no sé programas que incluso tienen que ver con seguridad programas que tienen que ver con carreteras en fin estamos hablando poco más de 30 mil millones de pesos que ha dejado de recibir Guanajuato por recursos federales pese a que estamos dentro del top 5 de los estados que más aportan la federación por lo cual creo un acierto el buscar este tipo de sinergias comerciales o de negocios con el empresariado porque también creo que hay una certeza de la que no hemos hablado pero el hecho de que el inversionista particular la empresa la asociación que ustedes me digan sepa que hay dinero público también del gobierno estatal creo que da una certeza que a veces no siempre puede tener tristemente en nuestro país un empresario de que las cosas van a continuar de que no te van a quitar un local perdón que me vaya a situaciones tan a lo mejor tan extremas pero creo que siempre cuando alguien comienza un negocio pues hay temores hay situaciones que se pueden llegar a presentar creo que el hecho de que haya inversión pública en este caso del estado de Guanajuato también es una certeza no solamente jurídica sino de avance bien lo comentaba Miguel hay que tener un poco de memoria y cuando iniciaba Puerto Interior allá por los tiempos de Juan Manuel Oliva poca gente confiaba hoy ir a Puerto Interior es recorrerlo no sé cuántos kilómetros serán Miguel lo mejor tienes el dato cuántos hectáreas pero es impresionante que a donde volteas ves empresas de un tipo ves empresas de otro lo que finalmente se traduce en generación de empleos y en la circulación económica para un estado que sigue creciendo aunque a algunos no les guste verlos así es Miguel trae desde hace rato las ganas de platicar acerca del tema de seguridad y el puerto interior de Guanajuato cuéntanos acerca de este tema Miguel mira son 80 hectáreas mi querido son 80 hectáreas mi querido Pepe las que tiene el parque interior aquí el puerto interior perdón aquí en el silao bueno mira el asunto aquí es que afortunadamente el estado de Guanajuato y en general México podríamos decirlo así hay estado de derecho pero además hay un respeto a la certeza jurídica esto es lo que permite que las empresas sigan invirtiendo en Guanajuato cualquiera se preguntaría bueno por qué por ejemplo Amazon no instala un centro de distribución en Guanajuato por qué Pirelli decide incrementar su inversión en Guanajuato crear un centro de desarrollo mundial aquí en Guanajuato por qué empresas como Toyota por ejemplo instalada en esta zona también de la de la de la Bajío y que en esta zona justo están pues las las empresas las armadoras automotrices más importantes japonesas por ejemplo estamos hablando de Honda estamos hablando también de Mazda estamos hablando de Toyota por qué Mazda por ejemplo decide también incrementar su inversión en el Estado de Guanajuato pues por una simple y sencilla razón hay certeza jurídica es decir las inversiones se respetan se da se da certeza habrá crecimiento económico y que esto afortunadamente bueno pues permite también conservar fuentes importantes de empleo entonces si es bien importante dejar en claro un mensaje el tema de la inseguridad si bien es cierto si inhibe las inversiones también habrá que decirlo hay una certeza que permite que las empresas sigan confiando en el Estado de Guanajuato ahora también habrá que decirlo el hecho de que no estas grandes empresas deciden invertir aún más en Guanajuato no quiere decir que podríamos estar mejor si no tuviéramos los índices de violencia que tenemos en México y en la entidad entonces imagínense ustedes si con todo este problema que tiene de violencia el Estado de Guanajuato digo México en general pero hablemos centrados en Guanajuato el tema de homicidios por ejemplo que el 92% son relacionados a la delincuencia organizada bueno esto lo tienen bien identificado las empresas obviamente primero hacen un análisis situacional de lo que ocurre y obviamente están enterados de esta violencia que tiene que ver en el Estado de Guanajuato pero ¿por qué no se deja de invertir en la entidad justo precisamente por eso? porque se ofrece una certeza jurídica y se ofrece un crecimiento de inversiones que desafortunadamente no va de la mano en muchos casos incluso con el ingreso de las personas que ese ya es otro tema que podríamos estar tratando porque si bien es cierto las empresas siguen llegando a Guanajuato desafortunadamente todavía nos enfrentamos a que tenemos salarios muy bajos que están pagando a los empleados de estas empresas justamente Sí, será seguramente tema más adelante en algún otro de los programas hablar pues justamente de los salarios pero retomando y rescatando lo que mencionas mi estimado Miguel pues también es importante señalar la parte de la seguridad en el transporte porque yo ayer platicaba justamente con algunos con los empresarios los españoles que estuvieron por acá en Celaya y yo les decía bueno y esta parte de la construcción toda esta parte de logística ¿qué le va a beneficiar a las empresas además de tener un lugar en un solo punto concentrado? y ellos me decían bueno además van a haber un ahorro importante en la cuestión del transporte terrestre es decir se van a ahorrar una importante cantidad de dinero para el transporte terrestre amén de la seguridad que también hay que decirlo la seguridad en las carreteras pues también en Guanajuato ha sido tema de conversación y tema importante y que las vías del tren si bien no son exentas pero al menos no tienen los índices delictivos o los problemas tan graves que se han estado viviendo aquí en el estado de Guanajuato ¿tú qué opinas América? Es una de las ventajas que creo que siempre se ha promovido del estado de Guanajuato su conectividad precisamente esta conectividad que lo hace si no tiene un puerto como tal pero tiene las conexiones necesarias para poder llegar a los distintos puertos en donde se hace carga creo que esta parte si viene a beneficiar en mucho el que decide en que Guanajuato sea la sede de sus empresas es una de las cosas que ha promovido el gobierno y esta conexión también pues incluso con el aeropuerto en fin tiene varias ventajas a mi me parece muy muy interesante pero si Guanajuato no está exento sobre todo por ejemplo en carreteras como la 57 en donde pues se dan varios asaltos lo mismo ocurre en varios puntos de la República Mexicana Guanajuato tiene esta misma problemática desafortunadamente que se registra en todo el país no es algo exclusivo del estado de Guanajuato así es también por ahí platicaba con con el director de Cofose y hablaba también algo muy importante que a lo mejor no está tan visualizado estamos nosotros hablando ahorita pues de potencializar la parte de la industria metalmecánica la parte de las armadoras por la por la proximidad que tienen estas tres empresas en la región pero decía la persona el director de Cofose decía ¿sabes qué? hay algo que tampoco se está visualizando y es potencializar los alimentos es decir los granos este este puerto interior dos o esta puerta logística también será de ayuda para la exportación de granos importación de granos de una manera mucho más rápida mucho más segura amén de que también las pequeñas y medianas empresas puedan apostarle a este sector que este puerto interior dos tendrá y que de hecho los que estuvimos ayer presenciando parte de este de esta firma de consolidación pasaban el llamado render esta imagen por computadora de cómo estaría distribuido este puerto interior dos y había una parte exclusiva con estos hilos con estas estos lugares para almacenar granos y que decían bueno también estamos pensando no solamente en la industria sino también estamos pensando en la parte de los alimentos porque hay que decirlo Guanajuato pues también es un es un granero importante para para el país no sé si alguien quiera comentar algo antes de irnos a la pausa adelante Pepe un poquito Víctor esto que hablaban de la seguridad y lo que siempre digo debemos tener un poquito de memoria insisto todos sabemos lo que nos duele en Guanajuato ahí está se tiene que trabajar se tiene que resolver pero creo que en el sector ferroviario independientemente de las molestias que esto provoca a ciudadanos y todo hay que voltear al estado vecino de Michoacán hace un par de años no creas que fue la década anterior donde veíamos como algunos trenes por ejemplo eran detenidos o eran evitaban el paso maestros michoacanos por ejemplo esto para la industria a nivel nacional representó una pérdida de millones de dólares creo que también hay que reconocer que afortunadamente Guanajuato y estamos hablando de un caso en Michoacán de la parte magisterial pero creo que en ese sentido también Guanajuato independientemente de todo lo que nos duele y nos sucede en este estado ha sido una entidad que hasta el momento yo no recuerdo puedo estar equivocado claro alguna situación delictiva donde se ve afectado toda esta parte del transporte sabemos lo que está sucediendo en la 57 hemos visto videos de gente que ha subido todo esto sobre todo en la 57 creo que en la 54 por ahí también han tenido algunos problemas pero a lo que voy es que la parte ferroviaria salvo que ustedes tengan otros datos yo no recuerdo casos de verdad de alto impacto donde la industria ferroviaria se hubiera visto afectada y porque traigo esto a la mesa pues yo creo que es un tema también importante que genera confianza entre las empresas que también están aportando recursos para realizar estos cambios y esta vialidad ferroviaria en beneficio de las empresas del traslado de mercancía y también de la propia población de Sinaloa bueno pues vámonos que les parece que nos vamos a la primera pausa de esta noche nos esté durmiendo atento con nosotros gracias por estarnos acompañando vamos a hacer una pausa es muy breve porque nosotros seguimos aquí en Contrarreloj ahora hablemos de un tema de carácter nacional y me refiero a esta pues reforma que se pretende hacer a la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación y bueno con toda esta parte de la elección de los magistrados recientemente y nada más para poner en contexto recientemente Lenia Batres quien es una de las pues que ha estado apoyando esta reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa el pasado 5 de febrero en el aniversario justamente de la constitución ponía un paquete de 20 de 20 reformas dos de ellas no constitucionales 18 de ellas sí constitucionales y que se requiere pues de la mayoría en este caso de todo el congreso el que se pueda aprobar estos cambios y dentro de estos de estas reformas está justamente estos cambios a la ley de elección de cómo vamos a elegir a los próximos jueces a los próximos magistrados a los que estarán a cargo de los ministerios públicos y ha dado mucho ha dado mucho de qué hablar Lenia Batres estuvo de visita la semana pasada aquí en el estado de Guanajuato primero en el congreso del estado luego estuvo aquí en Celaya de manera virtual se esperaba que estuviera aquí en Celaya Lenia Batres sin embargo por cuestiones de salud lo tuvo que hacer a distancia donde pues acompañada de alrededor de 300 personas que se dieron cita en el Instituto Tecnológico de Celaya platicaba o trataba de poner en claro todas estas reformas donde ella decía no es que vayamos a poner a cualquier persona esa era la justificación no vamos a poner a cualquier persona como juez o en este caso como magistrado sino más bien vamos a buscar que tengan ciertos perfiles que sean abogados que tengan experiencia y con base a ello vamos a seleccionarlo pero al hablar de la selección estamos hablando de que va a haber propuestas 5 por el presidente 10 por la cámara de diputados y senadores bueno para no hacer el cuento largo van a ser alrededor de 20 personas 25 personas las que se estarían barajeando y las que los ciudadanos estaríamos eligiendo como los futuros jueces y magistrados de nuestro país nada más hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falta toda la parte estatal y toda la parte municipal y con esto con este preámbulo bueno me gustaría escuchar pues sus opiniones sobre estas justificaciones y sobre lo que se ve para los próximos meses en nuestro país porque estamos prácticamente a menos de un mes de que estos cambios puedan ocurrir en nuestro país pero fíjate que el Poder Judicial de la Federación por ejemplo se compone por 932 órganos jurisdiccionales salvo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y están distribuidos en 77 ciudades del país que requieren escucha nada más para que se den una idea requieren de 1.580 titulares de órganos de jurisdicción juezas jueces magistrados y magistradas entre órganos administrativos y jurisdiccionales suman un total escucha de 54.388 personas públicas esto de acuerdo con el Censo Nacional de Partición de Justicia Federal que elabora el INEGI entonces imagínense ustedes el relajo que va a ser para empezar para empezar ni siquiera conocemos a quienes van a ser los jueces o sea yo no veo a un aspirante a jueces ser candidato a juez y haciendo campaña y cosas por el estilo o sea es un asunto demasiado complejo por ejemplo en Estados Unidos si se eligen jueces pero resulta que estos jueces digamos son un tipo de jueces cívicos que no sancionan delitos que simplemente se dedican a ver cuestiones por ejemplo administrativas proyectos entre vecinos multas de tránsito y demás no juzgan delitos esos no los elige la gente la gente elige a estos jueces que son adivinados jueces de barrio jueces cívicos esos si los eligen y resulta que por ejemplo cuando viene la época de elecciones pues empiezan a sondear a ver qué es lo que más le gusta a la gente entonces si no le gusta tanto por ejemplo el alcoholímetro pues entonces empiezan a dejar de aplicar multas por alcoholímetro para caer bien y poderse quedar en la chamba entonces imagínate el relajo imagínese el relajo que va a ser por ejemplo elegir jueces primero por la cantidad y luego por lo complejo que representa el tema de que en este caso serían jueces que van a sancionar delitos ya no hablemos de que si no conocemos por ejemplo las capacidades de nuestros diputados pues ahora imagínate estar conociendo las capacidades de nuestros jueces cuando ni siquiera tenemos una idea de cómo se imparte justicia en México el tema es así de complejo intentando buscar información sobre el tema el solo hecho de la terminología y demás no toda la gente estamos familiarizados con esos términos no toda la gente estamos familiarizados como bien comentas mi querido Miguel ni siquiera lo que tienen que hacer cuál es la función de cada uno de los magistrados va a ser un tema muy muy complicado como para que nosotros podamos juzgarlo pero creo que me regresaría solo unos poquitos ahorita que ya se explicaba y que se ha estado haciendo con estudiantes y con instituciones educativas y sectores el explicarles cómo sería este proceso creo que lo que de inicio se nos había mencionado como el que sean electos por el voto popular te imaginabas una campaña política tipo donde toda la gente todos los mexicanos alrededor de 18 años tendríamos que ir a acudir a votar y esa es la propuesta así estaba presentado como de inicio hoy ya a lo mejor lo recortan un poco de no va a ser cinco propuestas cinco de tanto pero aún así es mucho pero aún así es mucho aún así es mucho entonces desde ahí ya estamos como que la propuesta ni siquiera es en el mismo sentido y la van a ir puliendo yo me imagino de aquí a que llegue y lo cierto es que tiene muchos términos que no toda la gente entendemos como para imaginar que podamos ser la persona adecuada que pueda elegir a quien esté en ese juez y más allá de también de la elección de quienes están ocupando estos cargos pues los otros cambios que también están sobre la mesa y que proponían por ejemplo la reducción del número de ministros en fin la reducción en varios temas la temporalidad en el que estén ocupando el cargo vienen otros temas de fondo también dentro de esta reforma pero si nos atoramos con el primero porque de verdad suena casi imposible imaginar que vas a poder votar y conocer y hacer una verdadera elección de quienes nos hablan de representar en esta máxima casa así es Pepe te veo preocupado se me hace una absurda ocurrencia como tantas que ha habido y te voy a decir porque creo yo que indudablemente requerimos una reforma eso es indudable creo yo que se tiene que meter un poco más a fondo el análisis de lo que realizan los magistrados lo que realizan los jueces en fin creo que a todos nosotros nosotros vamos a vivir alguna situación tal vez con cosas mayores menores donde no entendemos nuestras leyes o las determinaciones de quienes deciden pero yo partiría y perdón me voy a ir a otro tema pero así lo creo yo ¿cómo puedes pretender en un país proponer una reforma que a todas luces mira ayer hacíamos la plática con nuestra directora con Vero estamos hablando más o menos así como la están planteando son cuatrocientos y tantas boletas las que recibirían ciudadano de entrada dices a ver espérame pues de cuál fumaste compadre uno dos de por sí hay un abstencionismo que no podemos pasar de un cincuenta cincuenta y dos por ciento de participación ciudadana en elecciones concurridas en elecciones donde vamos por presidente diputado senadores alcaldes congresos locales en fin me parece totalmente desfasado y fuera de lugar pues te sé que más que preocupado creo que a veces se pierde el tiempo no porque no tenga el interés del tema sino porque lo ponen de una manera tan absurda que dices bueno como yo partiría y por eso digo que a lo mejor no voy a desviar el tema pero que va de la mano creo que hoy los mexicanos estamos en un sentido de indefensión absoluto y total como puedes pretender que hay una buena un buen sistema judicial como puedes pretender esta para mí esta cuestión desfachatada de elegir jueces y magistrados y ministros mediante el voto popular cuando las propias leyes que hacen los diputados que aprueban los senadores estamos en momentos de indefensión totalmente me voy digo para no irnos tan lejos porque sería tema de análisis probablemente muy largo pero esta llamada puerta giratoria creo que los que trabajamos en medios no hemos dejado de escuchar un solo alcalde uno que diga pues es que los detenemos se ponen a disposición los dejan libres se van y vuelven a delinquir hemos visto vergonzosamente individuos que han sido detenidos 200 250 veces 180 por el mismo delito y ahí andan lo que quiero decir con esto es cómo pretender por parte de un gobierno federal reformar una situación cuando tienes el poder hoy que tanto se habla de una mayoría que ya tiene tiempo que se tiene de no exigir a tus diputados a quienes se supone que nos representan a cada uno de nosotros leyes que nos den más certeza y nos hagan sentir más protegidos a los mexicanos pongo un ejemplo muy pequeño perdón por eso sé que me voy a desviar del tema pero creo que de ahí parte todo hace algunos años se metieron a robar la casa de mi madre saben que me dijo el juez o la persona que iba a calificar todo sabe que nada más que la señora se tiene que carear con el delincuente mi mamá de 78 años de edad dices que absurdo que leyes me están protegiendo puedo creer en la presunción de inocencia pero hay situaciones tan absurdas y tan ridículas en la ley que creo que es sería el inicio de algo si es que aspiramos a más cosas hablando de legalidad y de leyes a favor de los mexicanos que no se garantiza con la elección de los integrantes del poder judicial por ejemplo no se garantiza una mayor legitimidad para nada tampoco se garantiza una mayor calidad de las decisiones judiciales porque no se tiene certeza si las personas que van a hacer propuestas para jueces tengan algún filtro o hay alguna capacidad que se haya aprobado para que puedan hacer dicen los diputados bueno dicen los que están proponiendo justamente ese era un tema nada más como para ponerlo sobre la mesa dicen que si va a haber un filtro y ese filtro justamente por lo que decían como decía mi abuela creeles y engordas mi querido ellos dicen que sí o sea no garantiza que las personas en estas cuentas con conocimientos y competencias porque no nada más es saber tener la competencia necesaria bueno a ver vamos a ver la gente que se propone para ser diputado luego vemos ahí pues ostras sentadas en las curules que no hacen absolutamente nada más que levantar la mano eso obviamente nos puede pasar también aquí por otro lado tampoco garantiza un acceso a la justicia y seguridad jurídica de las personas implicadas en procesos judiciales pero hay otro tema muy delicado y que me gustaría hacer énfasis que también representa este asunto esta reforma que por ejemplo hay que que vamos a hacer con la gran cantidad estamos hablando con al menos 1500 jueces juezas ministros magistrados y magistradas perdón que van a ser despedidos que vamos a hacer con esa gente y luego también por ejemplo cuánto le va a costar o nos va a costar porque nos va a costar nosotros lo que va a ser del presupuesto la liquidación por cuántos años quién sabe de cada uno de estos trabajadores que van a ser despedidos y luego aparte el proceso de selección de las personas candidatas no garantiza tampoco que las personas elegidas sean idóneas para desempeñar la función judicial o sea no quiere decir insisto no quiere decir que como dice Pepe no necesitemos una reforma judicial claro que sí necesitemos una reforma judicial claro que tiene que ser de gran calado pero hay que también dimensionar a dónde nos estamos detiendo y si cada una de estas cosas que se pretenden implementar no debería ser paso a paso y no de un plumazo que nos va a costar a los mexicanos también una gran cantidad de recursos y finalmente que el proceso de selección de personas candidatas para la reelección compromete su imparcialidad ¿qué debo estar yo en el cargo? ese es otro problema porque también eso influye por dicho en las decisiones que las personas que están en el judicial pudieran tomar ¿por qué? porque le deben estar en el cargo o ser candidatos por supuesto a alguien y sería el partido en el poder y bueno el punto yo creo que también es importante si estoy de acuerdo con Pepe hace falta una reforma eso me queda claro pero ¿por qué irnos hacia los magistrados? o sea realmente ¿cuántos casos seamos honestos ¿cuántos casos llegan hasta ese nivel? y cuando el problema si es que hay una falta y ayer lo decía muy acertadamente nuestro estimado Paco Sea que le mando un fuerte abrazo Paco Sea ayer decía si hace falta esto pero más que llegar hasta arriba es ver lo que está abajo porque la justicia no es pronta y no es expedita ¿y dónde se atora eso? en la base en los ministerios públicos en los municipios en los estados es ahí donde se tendría que aplicar esta reforma y no llegar hasta arriba es que la respuesta está en el control del Poder Judicial ese es el verdadero objetivo el control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo ese es el verdadero objetivo o sea lo que está persiguiendo esta reforma es supeditar al Poder Judicial a las decisiones del Poder Ejecutivo simple y sencillamente no vayamos más allá no tengamos una pequeña esperanza de que esto va a mejorar con esta reforma al Poder Judicial al final lo que se busca es eso por ejemplo hoy se le preguntaba a la presidenta electa Claudia Sheinbaum respecto al tema de la transparencia y ella mencionaba que era necesario tener organismos tan robustos para poder garantizar la transparencia habló de ese tema pero dijo que sí se va a velar por el tema de la transparencia con organismos a lo mejor no tan robustos pero que sí le interesa la transparencia entonces eso empieza a dar algunos visos por ejemplo en tema de ciencia y tecnología de empezar a privilegiar por ejemplo también el tema de ¿cómo se llama? de energías renovables hay la gran esperanza de que la política pública y la línea sea diferente a la que estamos tratando de ver en este sexenio entonces la gran esperanza diría yo en el tema de la reforma al Poder Judicial la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener una Cámara de Diputados pues enteramente a favor de las decisiones que tome el ejecutivo esperamos justo que si haya una reforma al Poder Judicial de verdad yo deseo una reforma al Poder Judicial de gran calado para beneficio de los mexicanos y no para que quede supeditada al Poder Ejecutivo entonces creo yo que ese podría ser el camino que va a seguir el próximo gobierno al igual que como ha dado visos de algunas que sí obviamente está habla también de que está a favor de las decisiones que tome el presidente porque al final hoy es su jefe político y es además el presidente de México la máxima autoridad del país pero creo yo que siendo pasando a ser ella la máxima autoridad del país habrá seguramente visos también de que estas reformas tengan que ver más que con la supeditación al Poder Ejecutivo y al menos esa es mi esperanza no quiere decir que se vaya a ocurrir al menos esa es mi esperanza que sea una reforma judicial de gran calado que permita un acceso a una justicia pronta y expedita para la mayoría si no todos los mexicanos que no es un tema menor lo que hoy decía Claudia Sheinbaum al pronunciarse a favor de la transparencia y ahí coincido no solamente con Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador incluso que es raro que yo coincida pero la verdad es que creo que de lo bueno que ha dejado este sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue dejar a un lado los derroches en muchos sentidos la forma en que se gastaba el dinero de los mexicanos en lujos en aviones en lo que tú me digas y también creo que esto que comentaba hoy Claudia Sheinbaum que haya transparencia que hay un instituto pero no tan robusto cuántas dependencias no hemos visto donde hay 500 pelados que esos 500 pelados que trabajan realmente son 30 o 40 entonces esto yo si lo aplaudo creo que va a ser de mucha de mucha valía pero ojo todas estas determinaciones que tienen que ver con la tranquilidad de nosotros los mexicanos no es un botín político no es algo que se tenga que tomar la decisión a la ligera o no es algo que venga dictado desde el Palacio Nacional y así tengan que votar los señores diputados afines al partido dentro de los recortes hay temas muy delicados dentro de los recortes para generar menos gastos está por ejemplo hasta el garrafón de agua en las oficinas de servidores públicos lo dije claramente el derroche no hablo de los los recortes general hablamos hace un momento de lo que le ha costado a Guanajuato más de 30 mil millones de pesos no, no hablo del recorte o de esta austeridad republicana me refiero a que si hay situaciones que eran despasadas totalmente y que yo si aplaudo que se reduzcan no hablo en general del gasto público ni hablo en general de los presupuestos que tendrían que estarse destinando hablo del derroche que hay en algunas dependencias y del derroche que había desde luego desde el Palacio Nacional o desde Los Pinos en anteriores movimientos por lo pronto yo les agradezco a cada uno de ustedes Miguel, muchas gracias mi estimado Miguel Puertolas de Grupo Milenio gracias gracias también a Pepe Baez de Grupo Imagen muchas gracias Pepito y por ya te voy a salir del aire pero que tal si a través de alguna plataforma Miguel manda la cerveza o los tequilas y nos quedamos aquí a discutir nosotros ándale sería bueno sería bueno vamos a pasarlo al programa ¿no? Ándale ya no de largo claro muchas gracias que gusto estar con ustedes este compañeros muchas gracias y por supuesto un abrazo a cada uno de ustedes que se desveló con nosotros en esta emisión de Contrarreloj yo soy Víctor Gómez que descanse muy buenas noches que descanse a художе a a ¡Suscríbete al canal!